Música Me enseñaste a no fumar sin desayuno En el caso de México es un riesgo Porque las costumbres no se han tratado Por lo que los padres no han dedicado a los hijos lo que es el reciclado La contaminación se clasifica en tres tipos Contaminación del agua, del aire y de la tierra La contaminación del agua es causada por el desemboque De los desechos de las industrias en los ríos, lagos y lagunas La contaminación del aire es causada por estas mismas E incluso por el smog de los automóviles En este participan principalmente las personas Aunque en todas es independientemente las responsables de todos estos actos La contaminación de la tierra es causada por el gran uso de agroquímicos Y de otros tipos de químicos que dañan al todo la estructura de la tierra La contaminación es caracterizada la enfermedad del siglo XXI ¿Por qué? Porque hoy en día no se ha podido frenar este tipo de mal costumbre Por lo que tenemos que ser conciencia Ya viene la época decembrina Pongámonos de un propósito Este, donde, ¿por qué no? Tengamos que decirle, este año reciclaré más Y así, poco a poco, podremos salvar las costumbres que hemos perdido Y podremos dejar de ser más ¡Gracias! 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 La contaminación es un problema que afecta a todo el mundo Todos los países participan en México Todos los países participan en esta, aunque algunos más El caso de México es un riesgo Porque las costumbres se han ido desgradando Por lo que los padres no han enseñado a sus hijos lo que es el reciclaje La contaminación se clasifica en tres tipos Contaminación del agua, del aire y de la tierra La contaminación es causada por el desecho de las industrias en los ríos, lagos y lagunas La contaminación del aire es causada por estas mismas e incluso por el smog de los automóviles En este participan principalmente las personas, aunque en todas es independientemente las responsables de todos estos actos La contaminación de la tierra es causada por el gran uso de agroquímicos y de otros tipos de químicos que dañan al todo la estructura de la tierra La contaminación es causada por la enfermedad del siglo XXI ¿Por qué? Porque hoy en día no se ha podido frenar este tipo de mal costumbre Por lo que tenemos que ser conciencia Ya viene la época de Sembrina Pongámonos de un propósito Donde por qué no tengamos que decirle Este año reciclaré más Y así poco a poco podremos salvar las costumbres que hemos perdido Y podremos dejar a nuestros hijos el futuro